¿Qué fue mi gente? Es John Acqua, viva y en esta oportunidad ando en franelilla porque resulta que en épocas de antaño, para tú poder mostrar tu inclinación política, tenías que por ejemplo tener un gorro, una camiseta con un logotipo, con el retrato de un político, una calcomanía en tu auto, pues resulta que en la actualidad, según los progres de portales como MSNBC, tú lo único que necesitas hacer es ir al gimnasio, levantar pesa y ponerte una franelilla y automáticamente desde el punto de vista de la percepción pública vas a ser catalogado no sólo como alguien de derecha, sino como alguien de la derecha. De la más distante, la más remota derecha, ¿ok? Ahora me pregunto, ¿de qué estoy hablando? Resulta que hay un artículo, que es una absoluta maravilla, de MSNBC, que fue en realidad escrito el año pasado, pero que MSNBC decidió compartirlo en su cuenta de Twitter hace tres días, una vez más, y está titulado Las tendencias de acondicionamiento físico durante la pandemia se han vuelto extremas, literalmente. El último esquema de los supremacistas blancos para valorizar la violencia, la hipermasculinidad, se ha vuelto digital. Parece que la extrema derecha se ha aprovechado de las tendencias de acondicionamiento físico en el hogar para expandir su radicalización de más de una década en las artes marciales mixtas físicas y los espacios de deporte de combate. A principios de este mes, los investigadores informaron de una red de grupos de chat en línea de fitness fascista, de fitness fascista, ¿ok? En la plataforma encriptada Telegram, que está reclutando y radicalizando hombres jóvenes con ideologías extremistas de supremacía, inicialmente atraídos con consejos de salud y estrategias para cambios físicos positivos. Los nuevos reclutas. Luego, por cierto, yo voy a empezar a llamar así reclutas a los miembros de mi canal. Miren, acabo de publicar un debate de dos horas y media con un simpatizante de Android. Dos horas y media, un debate bastante entretenido, ¿verdad? Lo acabo de publicar en mi Patreon y también para los miembros del canal acá en YouTube, está en el grupo privado de Telegram. Si ustedes quieren volverse miembro, ver ese contenido y mucho más y ser parte del grupo de Telegram privado y ser reclutas de este canal, pueden hacerlo con dos dólares al mes utilizando los vínculos que están en la descripción, ya sea acá en YouTube o en Patreon. Ahora miren, resulta que los reclutas de estos grupos de fitness fascista entran atraídos con consejos de salud y estrategias para cambios físicos positivos, pero después son invitados a grupos de chat cerrados, donde se comparte contenido de extrema derecha. Ahora miren, entienden una cosa. Cada vez que hay algún tipo de acto masculino de parte de una persona, especialmente una figura pública, ¿verdad? Perpetuado como algo positivo, inmediatamente salen los progresos, es decir, todo lo contrario. Por ejemplo, si yo hago un video diciendo que deberían levantar pesas, es algo que he hecho muchísimas veces. Uno de mis primeros videos hace casi una década fue hablando sobre mi rutina de ejercicio y la razón principal no es por banalidad, no es porque hay para que tengas la mejor musculatura, no. Tiene más que ver con el aspecto psicológico. Yo creo verdaderamente que el levantar pesas o heridas es un aso en general, tanto para hombres como para mujeres, pero en particular con hombres tiene un impacto, yo creo, mayor, ya que tenemos mucho más, nuestros niveles de testosterona son mucho más altos. Entonces necesitamos, necesitamos algo de ejercicio físico arduo. Y muchas veces personas en la actualidad no reciben tal tipo de ejercicio porque viven en ciudades, tienen trabajos de oficina. Entonces la diferencia de en épocas de antaño, donde tú salías, estabas cazando, estabas cortando árboles, estabas haciendo tarea manual, en la actualidad personas suelen tener vidas muy sedentarias. Entonces poder ir a un gimnasio, poder inclusive en tu hogar, tener unas pesas y empezar a levantar pesas, es algo que yo creo es muy importante y que también ayuda drásticamente en el aspecto psicológico a hombres. Una cosa que a mí personalmente, en las peores etapas en las que yo he estado, una de las cosas que más me ha ayudado cada vez es justamente ir al gimnasio, es levantar pesas. ¿Te sientes mal? Ve al gimnasio. ¿Estás deprimido? Ve al gimnasio. ¿Estás triste? Ve al gimnasio. ¿Tu novia te dejó? Ve al gimnasio. Es una cosa que verdaderamente es tan fácil de hacer y tiene un impacto tan positivo para las personas que lo hacen. Ahora, cuando tú empiezas a promover este tipo de cosas, es visto como que estás promoviendo la hipermasculinidad. Porque ten en cuenta, para los progres, cualquier masculinidad es masculinidad tóxica. Si tú, por ejemplo, quieres practicar un deporte de combate, la única razón por la que querrías practicar un deporte de combate es porque quieres poder lastimar a otros, porque quieres poder oprimir a los demás, porque es un machista, y pegarle a tu pareja, cuando la realidad es que nosotros sabemos que típicamente lo contrario suele ser cierto. Típicamente las personas que practican artes marciales terminan siendo menos agresivas en su vida normal, en su día a día, que personas que no. ¿Por qué? Pues una razón tiene que ver con el hecho de que cuando tú sabes que te puedes valer por ti mismo, cuando sabes que de necesitar hacerlo puedes defenderte a ti, a tu pareja, a tu familia, no necesitas estar yendo por todos lados buscando pleitos para demostrar lo hombre que eres. Te basta con saberlo, con conocer que tú de necesitar utilizar tus habilidades o tu actitud física lo podrías hacer. Por eso con tanta frecuencia se ven personas que jamás en su vida siquiera le han dado un saco de boxeo ni levantado una mancuerna, y resulta que son típicamente los que más buscan pleitos cuando empiezan a beber, porque una vez más tienen este pensamiento en sus mentes de que saben que probablemente no se podrían defender, entonces necesitan demostrar que sí, necesitan demostrarse y probarse a sí mismo y probarle a sus amigos, a su pareja, que mira, yo sí soy un hombre. Pero la realidad es que cuando sabes que lo puedes hacer, la inclinación a participar, por ejemplo, en el de riñas callejeras minimiza drásticamente. Y encima de eso, una de las cosas más positivas para jóvenes es justamente aprender no solo a defenderte, sino también aprender a canalizar tu energía y tu agresión, especialmente cuando eres un muchacho joven, como por ejemplo yo empecé a practicar karate, mi papá me envió una academia karate do en la academia de Tanabe, que por cierto, Tanabe es tremendo senpai, excelente, o sensei, el mejor en Maracaibo, y me enseñó bastante, era una muy buena academia, no sé si existe todavía, pero resulta que le estoy haciendo promoción karate. Resulta que en aquella época yo estaba practicando karate en la academia de Tanabe y Karate do en Maracaibo, y pues es una cosa que me ayudó no solo a sentir que yo podía valerme por mí mismo, ¿verdad? Y al mismo tiempo ayudó a canalizar esa energía y esa agresión que tienen prácticamente todos los hombres jóvenes. Y por eso justamente una forma de hacerlo es por medio de practicar artes marciales, también lo puedes hacer por medio de practicar deportes de contacto. Básicamente necesitas canalizar esa energía, esa testosterona, la necesitas canalizar de forma positiva. Una cosa que ustedes sabrán perfectamente bien es, ¿quiénes suelen ser las personas que llevan a cabo estos actos terribles y nefastos en lugares como escuelas o centros comerciales o cines? ¿Cuál es el fenotipo? Si ustedes pudieran, por ejemplo, desde el punto de vista del físico, del cuerpo, de la persona promedio que hace algo como esto. ¿Es una persona muy musculosa, una persona muy fuerte o es todo lo contrario? Yo les pregunto. Entonces, una vez más, este tipo de cosas suele demostrarse con evidencia de lo que nosotros podemos percibir, por ejemplo, de tasas de criminalidad. Suelen ser personas que buscan una forma de demostrar que verdaderamente son hombres porque tienen esta inseguridad por dentro, porque no hacen cosas como justamente aprender a valerse por sí mismo o aprender a mejorar sus aptitudes y condicionamiento físico. Entonces, el que el próximo párrafo de este artículo sea el siguiente. La actitud física siempre ha sido fundamental para la extrema derecha. Por ejemplo, en cierto libro escrito por cierto austríaco, ¿verdad? Por cierto, pintor austríaco, se obsesionó con el boxeo y el jiu-jitsu, creyendo que podrían ayudarlo a creer un ejército de millones cuyo espíritu agresivo y cuerpos impecablemente entrenados combinado con el amor fanático por la patria haría más por la nación que cualquier otro entrenamiento de armas tácticas mediocre. Ahora, curioso que mencionen ese ejemplo y no mencionen, por ejemplo, casos del imperio japonés. Durante la época de los samuráis, el condicionamiento físico era algo increíblemente importante. No se habla de los vikingos, donde también la fuerza, la fortaleza física era increíblemente importante. Entonces, una cosa, básicamente todos los imperios han tenido este mismo tipo de ideal, este mismo pensamiento, de que la fortaleza, la aptitud física y la destreza en combate es sumamente importante. Lo tratan de catalogar como una postura únicamente de una figura nefasta de la historia que está relacionada supuestamente con la extrema derecha. Entonces, una vez más, este tipo de argumentos viene de parte de las mismas personas que si tú fueses a decirle a alguien que está utilizando una cuenta de TikTok con un millón de seguidores para promover su dieta de 15.000 calorías al día pesando 250 kilos y promoverlo como una dieta saludable y que tienes que aceptar porque todos los cuerpos son hermosos y porque todas las dietas son perfectas, son las mismas personas que si tú fueses a decir algo contrario a lo que esa persona está promoviendo en sus redes sociales muchas veces a jóvenes altamente impresionables, tú serías catalogado de un fóbico de esto, de una persona que está haciendo bullying, de una persona que está persiguiendo a alguien por su apariencia. Ah, pues resulta que cuando lo contrario es cierto y más bien quieres impulsar cosas positivas para las personas, eres catalogado de un radical político. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de artículo! Por cierto, hay mucho más de este artículo. Si lo quieren ir a ver, lo pueden buscar. No me va a molestar en leer más de esta basura. Pero bueno, hasta la próxima, gente. ¡Pas!